En un momento raro, digamos, porque tiene que ver, pero ahora ya, digamos, el corolario se está, este paro de camioneros por el tema del combustible y demás, pero no la estamos pasando muy bien en el orden de las exportaciones, el movimiento del agrio y demás, con retenciones, con problemas graves. Pero vuelvo a decir lo mismo, esta cuestión del combustible también es extremadamente grave porque limita muchísimo el movimiento de mercaderías. Estamos en comunicación con Martín Brindisi, que es gerente general de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Brindisi, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, se está poniendo, digamos que cada día más complicado, ¿no? Al fin esto que empezó ayer, este paro de camioneros que hoy continúa por el tema del combustible, ¿cómo afecta la actividad, digamos, agroexportadora de la Argentina? Es decir, exportadora en general, no solo agroexportadora, ¿no? Exactamente, sí. La situación hoy es más complicada que la de ayer, que ya lo era. Hay un alto acatamiento, hubo una reducción importante de los camiones que arribaron a los puertos en el día de ayer, y hoy es prácticamente cero el arribo de camión. Y esto, obviamente, genera distintos inconvenientes. Entonces, estamos recién al inicio de la cosecha y los puertos tienen un stock todavía limitado, por lo tanto, de continuar la medida, en los próximos días ese stock se va a ver altamente comprometido. Y eso tiene impacto en distintos órdenes. Uno es, digamos, los posibles incumplimientos de contratos con el exterior, y el obstaculizar el ingreso de divisas. Ustedes saben que el sector agroexportador es uno de los principales... Ingresantes de divisas y monedas extranjeras. Exactamente. Después, obviamente, esto tiene un impacto también en los trabajadores que están vinculados con la actividad, los puesteros en la ruta, los changarines, obviamente los productores, los acopios, por ejemplo, no están sacando mercadería y no pueden recibir más. La conclusión es que está trabada la logística y, obviamente, esto genera un perculto importante al país y a estos trabajadores y a la gente en general. Ahora, ¿cómo viene? ¿Es real? Uno muchas veces se pregunta, en nuestro país sobre todo, si son reales estos, son actividades sindicales que muchas veces se dan, o realmente los que están realizando el paro tienen que ver con la producción, justamente, o tienen que ver, como dice usted, con la logística. No, a ver, quienes realizan el paro tienen distintos fundamentos, de los cuales yo no voy a opinar. Claro. Lo que sí veo es que el tema del combustible y el aumento de los costos es algo evidente. Si ellos tienen una tarifa que se arregló sobre la base de un precio que hoy es el doble, digamos, de ser así, ese punto es entendible. Acá el tema es que la llave de la solución, desde mi punto de vista, la tiene el Ministerio de Transporte, que es quien convoca a una mesa tripartista que funciona todos los años, que es donde se fija la tarifa, en la que están los dadores de carga. Aclaro que los puertos somos recibidores, nosotros no participamos en esta mesa. Están los dadores de carga, las distintas asociaciones de transportistas, y el Ministerio de Transporte, que es quien convoca. Entiendo que ahí es donde se tiene que diluir esta cuestión. Mientras tanto, nosotros, que tenemos un rol muy destacado en la cadena logística, la estamos viendo de afuera, digamos, ¿no? ¿Les afecta internamente, más allá del movimiento, ustedes también, en el sentido de la necesidad, por ejemplo, de combustibles, si no ir más lejos, en lo básico? Bueno, obviamente que el inconveniente que hay con el combustible afecta a todas las actividades productivas, más allá de lo que están planteando los transportistas. Yo tengo entendido que hay cámaras colegas que han hecho algunas propuestas que a través del biocombustible podría subsalarse el faltante, y bueno, hasta ahora no ha habido una respuesta concreta a esta propuesta. Bien, las reuniones continúan ahora, quiero decir, porque esto de tomar la decisión de continuar con el paro, hasta el día de hoy es por hoy solamente, pero nada quita que esto continúe, y bueno, usted decía no cumplir con los contratos, y muchas veces no cumplir con los contratos de exportadores hacen que estos mismos se caigan, ¿no? Generando en el país todo un problema. De ingresos de divisas a través de las retenciones y demás, ¿no? Exactamente. A ver, yo no tengo información de que haya una convocatoria a esta mesa que se lo comenté antes. Y tengo entendido también que el paro es por tiempo indeterminado, es decir, mientras no se arme esa mesa, todo indica que esto va a seguir. Y con respecto a nuestra relación con los compradores de afuera, la Argentina siempre se esfuerza por no ser un puerto sucio. Un puerto sucio es un concepto que muchas veces lo hemos tenido cuando por distintos motivos, muchas veces por conflictos gremiales, no podemos cumplir contratos. Este incumplimiento de contratos, además de las multas que puede llegar a haber para cada empresa en forma particular, nos genera un mote que como país no nos viene para nada bien. Sí, que ya tenemos muchas veces a nivel económico también que se van sumando los motes, como bien dijo usted. Exacto. Brindisi, le agradecemos este contacto y, bueno, nos va quedando tratando de juntar, digamos, los protagonistas de esta historia, a ver si nos queda un poco más claro qué es lo que está pasando en nuestro país. Muy amable, ¿eh? Por favor, saludos a todos. Un placer. 10 de la mañana, 11 minutos, 15.50.